Esta habitación se va a quedar vacía, Mauri, Bea y hasta Ezequiel, todos se van. Marisa, Concha y Vicenta disfrutarán del sol, de la playa y de sus gentes. Allí lo tienes todo, porque Andalucía es el mejor destino para estas vacaciones. Porque Andalucía te quiere. ¡Muévete como nunca! Open Meriva, 100% flexible. Ahora desde 11.230 euros. Durante los días 22, 23 y 24 de junio vas a tener la oportunidad de ganar esas vacaciones que siempre tanto has deseado. Tres días en los que vamos a sortear entre nuestros espectadores fantásticos viajes. Prepara ya tu maleta, porque este viernes donde estás corazón te vamos a contar lo que tienes que hacer para conseguirlo. Antena 3 te regala el verano de tu vida. Lo que siempre has soñado, este verano puede pasar. Me va a hacer concierto. ¿Pero qué es esto? ¡Es el ADSL 4! ¡No, no, 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 no! ¡Apúntate! ¡Me vas a divertir! ADSL 4 me casi todas las llamadas locales y nacionales gratis hasta septiembre. Únete al equipo de Yastel. Pasa la acción. Llama gratis al 1567. ¡Abran paso al inspector! Es el testigo. Estrella Damm, desde 1876 disfrutando la misma cerveza. ¡Ay, ay! Ahora no vas a parar de navegar en tu móvil, porque con Vodafone Live ya puedes disfrutar de la primera tarifa plana donde pagas al entrar y navegas cuanto quieras. La vida es móvil, móvil es Vodafone. Nuestra gira es una locura, siempre a la carrera. ¡Vamos, José! Con Bridge Racer. ¡Por falta de energía! ¡A tocar! ¡Eso! Y ahora hasta el 3 de julio tienes 4 años de garantía gratis al comprar un Sony. ¿Te lo vas a perder? Ahora con tu tarjeta oro Banesto Compra y Vuela conseguirás dos vuelos gratis a París, ida y vuelta con los primeros 1.000 euros de gasto. Y sin cambiar de banco, con Banesto Vuela gratis, vuela antes. Segunda luna de miel. Cena para dos. 120 euros. Paseo por el parque en carruaje. 15 euros. El penón. Prueba todo el sabor de Brasil en los nuevos Toritos Capoeira. ¡Pieja! ¿Quieres reducir tu grasa corporal? Primero fueron los desnatados. Luego, los 0%. Y ahora, Naturlinia de Central Lechera Asturiana. Los primeros lácteos que te ayudan a reducir la grasa corporal. Naturlinia con tonalín de Central Lechera Asturiana. Y también en yogur. Disfruta del sol. Ahora Nivea Sun te proporciona una protección inmediata desde su aplicación. Nivea Sun, con su exclusivo sistema de filtros, protege tu piel de forma inmediata contra las quemaduras del sol. Nuevo Nivea Sun. ¿Te cepillas durante como mínimo dos minutos? ¿Llegas a los espacios que hay entre los 32 dientes? Si no usas Listerine, no estás haciendo lo mejor para tu boca. En solo 30 segundos, Listerine elimina los gérmenes y combate la placa que se forma en los lugares donde no llegas con el cepillo. Eficacia demostrada por dentistas. Listerine. Dientes y encías sanos en 30 segundos. Hay cosas que no os podéis perder. Ni él, ni tú. Imaginarium. ¿Puedes? Las fracciones decimales se pueden escribir, niños, un poquito de fujitsu, por favor. Fujitsu. El Fujitsu. Aire acondicionado Art Cool DLG. Diseñados para decorar. Life's good, LG. Dominarlo no va a ser fácil. MotoGP4. Ah, este es el típico coche que en cuanto uno lo ve sabe que es para un tipo de gente muy determinada Hombres o mujeres que son solteros, o viven en pareja, o están casados con hijos Y son muy románticos, o aventureros, o sedentarios, o practican mucho deporte O nada que ver con todo lo que dije antes Está clarísimo, ¿no? Nueva clase B, Mercedes en una nueva dimensión Aire acondicionado Daitsu, 3.000 frigorillas y bomba de calor, solo 579 euros con el montaje incluido Y empieza a pagar en noviembre, Urente Oh, es un pesado, no hay manera de que se vaya Como tu celulitis Hay problemas que es mejor tratar con frialdad ¿Qué celulitis? Vendas frías Musvital, el tratamiento anticelulítico profesional que puedes utilizar en casa Con vendas frías Musvital, resultados visibles desde el primer día Musvital, vital para tu piel ¿Tiene cambio de 12.000? ¿Me lo llevo? ¿Cambio de 12.000? Hasta 12.000 euros Nuevo crédito confianza de Caja de Extremadura El crédito que va contigo ¿Que no tiene cambio de 12.000? Rock and Ríos, por fin en DVD, en estéreo y 5.1 y un disco doble con tres canciones inéditas Rock and Ríos en DVD y disco doble Mejor que haber estado ahí ¿Qué haces, Paco? Aquí, esperando que me contesten No sé qué tiene de divertido escuchar el rollo ese del pi, pi, pi Me cuesta Es que todavía no conoce el servicio Divertono de Amena ¿Divertono? Mire, llámeme, llámeme Yo chica ¿Qué? Vaya ritmo ¿Es reggaetón? Claro Porque con el servicio Divertono de Amena Puedes elegir el tono de espera que escuchará toda la gente que te llame Lo último es música El humor más divertido Bueno, y mucho más Mi Divertono está sacado del toma reggaetón de blanco y negro Bueno, ¿y qué tiene que hacer uno para conseguir el Divertono de Amena? A ver, facilísimo Solo hay que enviar un mensaje con la palabra Amena al 222 Seleccionas Divertono y eliges el que más te guste Un solo mensaje Qué fácil Pues es que además podéis elegir un Divertono diferente para los amigos Otro para la familia Y como además tiene los tonos de llamada de Amena Bueno, pues te queda un móvil muy original Voy a ver cuál tiene Isabel A ver Yo chica Una vez más Hay un Suzuki Swift dentro de ti It's my way of life It's my way of life Volvemos en un minuto Este verano me voy con mi familia a Baleares Me ha dicho el alcalde que hay una autopista que cruza el mar Cuatro carriles para allá y cuatro para acá Salida directa a las calitas Gasolinera en la playa Seguro que se ven delfines y todos saltando Y la autoridad Y la moto de agua Deja de soñar Si quieres ir a Baleares Ven con Transmediterránea Diseño Sencillez Inteligencia Diseño de alto rendimiento Nokia Connecting People Así que mañana empiezas a trabajar Te comprarás el coche, ¿no? Ahora me preguntará por la estirada de su novia ¿Qué te ha parecido, Marta? Muy bien, papá Porque lo que importa de los coches son las historias que llevan dentro Vive la tuya en un Hyundai Gets Desde 7.000 euros Y un Hyundai Y un Hyundai Nuevo Peugeot 1007 Te facilita la vida Deja que te atrape Esta playa cuenta con masajes Boutiques Golf Puerto deportivo Y sol Mucho sol Esta otra con Guardería Baby sitter Monitores Menú infantil Y sol Y esta con discotecas Piscinas Copas Deportes Y por supuesto Sol Son las playas de Andalucía Andalucía te quiere Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía I love your apartment, Brian And Frank is so well-behaved Yeah, we're best buddies I'm gonna grab some Budweiser Okay You're so cute I think you're cute too You talk? But let's cut the chit-chat head upstairs Or we can, you know Swar Whoa, here he comes Act natural Budweiser So how do you feel about that hair? Seas como seas Hagas lo que hagas Hay un Chevrolet Callos para ti Llévatelo sin pagar entrada Por 50 euros al mes el primer año Y 97 cuotas de 100 euros Y elige entre el Chevrolet Callos Tres o cinco puertas Chevrolet es más ¿Quién ha escrito esto? Está mal ¿Qué pasa Rizzo? Dice que en Génesis los buenos conductores se ahorran hasta un 30% Si es un 40 ¡40! Vamos, que tengo una rueda de prensa Acción Llama al 902-1015-10 y consigue hasta un 65% de bonificación Génesis, lo bueno de ser buen conductor Si las personas, los detalles, el servicio son tan importantes y nos hacen sentir tan bien ¿Por qué no estar con Winterthur? Winterthur Seguros, asegúrate el mejor servicio El país presenta fascinación por la naturaleza Los documentales más espectaculares de la BBC Este domingo, animales al límite 1 Gratis con el país La piel tiene agua que puede escaparse Thermal Fix activa los hidrocaptores La piel se encuentra irrigada permanentemente Thermal Fix Tratamiento profundo rehidratante 45% más de fijación de agua Vichy La salud también está en la piel Pide ahora su pack Hidratación Thermal Fix con agua termal tamaño vieje Te regalo Ahora hay un nuevo Suni más ligero Con el sabor de siempre y sin azúcar añadido Nuevo Suni ligero ¡Ey chicos, mirad! Ya llega el verano De nuevo, Kinder Joy Cómodo, práctico, no se deshace en tu mano Por una parte, todo lo bueno de una merienda Kinder Una suave crema de leche y avellanas Y dos crujientes trucitas de cacao Por otra, entre otras sorpresas Asterix y sus invencibles amigos A punto para tumbar a los romanos Kinder Joy Tu merienda del verano Quiero una hidratante que suavice mi piel La proteja Y la tonifique Nueva loción cremosa triple acción de Nivea Body Suaviza, protege y tonifica la piel Loción cremosa triple acción de Nivea Body Un paso y os conocisteis Un paso y os enamorasteis Un paso y os dijisteis que sí Un paso y llegaron los gemelos Un paso y os comprasteis el coche Un paso y os comprasteis la casa Tu próximo paso te va a costar menos Solo por ser de amena Te ahorras hasta un 30% en tus llamadas Al dar el paso de tarjeta a contrato Y llévate este nuevo Nokia 6020 por cero euros Este eres tú Y esta es ella Pero tú tienes la piel grasa Y eso a ella no le va a gustar Entonces utilizas Nivea Formen Oil Control Que elimina los brillos y el exceso de grasa sin resecar ¿Te olvidas de la piel grasa? Y a por ella Fácil, ¿no? Nivea Formen Cuidado facial avanzado Mucho talento Mucho apoyo Y un mismo espíritu Ser los número uno La película de animación más esperada después de Rake Madagascar Estrena en cienes el 17 de junio Yo quiero marcha, marcha Yo quiero... ¡Marcha! Si no has visto Madagascar Tú no has visto nada de nada ¡Madagascar! Disfruta en familia de esta divertida comedia El domingo por la noche en Estamos Rodando Algo tendrá San Miguel Que vaya donde vaya, triunfa San Miguel, patrocinador oficial Sonar 2005 San Miguel, donde va, triunfa Ana, ¿dónde tienes lo último de Shakira? Está en el bolso En el bolso no está Está ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta el hockey? ¿Te gusta el hockey? No me vaciles No me vaciles El perro de San Roque no tiene rago Ramón Ramírez se lo ha robado Un papá genial El domingo a las 10 de los cuartos Gratis en Antena 3 Tras este número se encuentra El chico de tu vida ¿Le vas a dejar escapar? Hola vecina Pasa, pasa Mira, venía Por saber si habías probado ya el jabón 100% natural de Glicerina Lida Increíble, ¿eh? Este sí que es un jabón 100% natural Es que los productos naturales son así Y mira, como es un producto natural Está elaborado artesanalmente A partir de aceites vegetales Y otros ingredientes naturales Como la vina y la miel En cambio, otros geles están elaborados Pues con detergentes sintéticos Y vaya si se nota en la piel, ¿eh? Porque al ser un jabón natural Sin detergentes sintéticos Limpia la piel sin dejar residuos Que puedan obstruir los poros Bueno, además no produce ni picores Ni irritaciones Y es ideal para todo tipo de pieles Incluido las más delicadas y sensibles ¿Qué me dices de la glicerina? La glicerina Genial Gracias a ella, mi piel queda hidratada de manera natural Y además me la deja suave Tersa y elástica Los resultados saltan a la vista Ya que lo has probado Pues casi que venía para llevar Es que me iba a meter justo en la ducha Bueno, mira Pues quédatelo Porque en realidad yo tengo más Hay un Suzuki Swift dentro de ti It's my way of life It's my way of life Do-do-do-do-do-do-do